¡SUSCRÍBETE! Bueno, tenemos como 10 temas aquí que no se pueden empezar con nuestro panel político. Está con nosotros la licenciada Soela Boy, la ex secretaria de Corrección. ¿Cómo estás licenciada? Muy bien, muy bien. Bien contenta de estar aquí nuevamente. ¡Qué bueno! Nos alegramos. Aquí está la senadora Maritalia González. ¿Cómo estás senadora? Saludos, contenta. ¡Bien, bien! ¡Qué bueno estar aquí! Y la licenciada Rosa por Lali González Alarúdalo. ¿Cómo estás licenciada? ¡Buenas tardes a todos! Qué bueno. ¿Por dónde quieres empezar? Está la coalición de las iglesias que han decidido entrar en el ruedo poniéndose al informe Kruger y haciendo recomendaciones. El secretario de Educación Federal en dos al plan de batia. Luis Gutiérrez reemplaza al gobernador. Enrique Rosselló tiene convención del PNP. Aníbal Avesero da renuncia al comité de estatus. Refieren a Santinia Justicia. Y Ángel Pérez está a... Se te quedó. Es que Gustavo propone la Junta Fiscalía. Sí. Oye, este último, que Aníbal Acevedo Vila haya renunciado al comité de estatus del Partido Popular, ¿cómo lo ve eso de la OI? Mira, yo creo, de hecho, de todos los asuntos, a mí me parece que ese es uno de los principales. Porque es que yo insisto, y cada vez que tengo la oportunidad así lo digo, yo insisto que la raíz de los problemas en Puerto Rico es el estatus. A mí no me sorprende la renuncia de Aníbal Acevedo Vila. Sin embargo, sí me sorprende que no nos enteráramos de su renuncia. ¿Por qué? Por una semana o algo así. Pero la razón por la que no me sorprende es, porque yo creo, y te escuchaba a ti hace unos minutos, decir que la realidad es que ese comité que se formó no iba para ningún lugar, porque el partido no sabe cómo definir esta nueva... No fue eso lo que dije, pero... No, 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 por eso, pero el Partido Popular no sabe definir el ELA. Tú tienes dentro del partido un grupo bastante fuerte, que son los soberanistas, que entienden que si el ELA tiene que moverse hacia, convertirse en una república asociada. Y tienes entonces a los estadolibristas que insisten en que la colonia se debe mantener como es. Y yo creo que no debe sorprender... No sabe cómo romper el tranque. No puede, no puede. O lo diseñaron para que se trancara. Irónicamente, la compañera, yo la respeto mucho y así va a seguir siendo, pero irónicamente las soluciones para el país están ahí en el partido de centro, porque la adhesión no hace sentido en los Estados Unidos, ni al Congreso, ni a Casablanca, ni aunque hayan 10 referéndum. No hace sentido porque no quieren la adhesión. Y la independencia aquí no tiene cuota electoral ni siquiera. Entonces, el partido de centro aglutina, precisamente esos son los enfoques institucionales que tenemos que lograr para poder crecer en esa definición. Yo quisiera saber, Maritere, de dónde tú sacas, por qué la adhesión, como tú le llamas, yo le llamo la igualdad, por qué la igualdad no. ¿Cómo no? Hasta ahora hay resistencia ya. Pero nosotros, el pueblo puertorriqueño... Muchos dicen que no queda un país quebrado. Pero el pueblo puertorriqueño, que eso no es cierto, porque mira las experiencias de Hawái y Alaska, los últimos territorios que se unieron, pero volviendo a tu punto, nosotros en noviembre del 2012, la mayor parte de los puertorriqueños y puertorriqueñas dijimos claramente no queremos seguir siendo una colonia. ¿Y dónde está? Exacto. ¿Cómo se ha traducido eso? ¿Qué hizo Alejandro? Con un gobernador colonialista, ha puesto todos esos resultados en una gaveta y ha pagado millones de dólares cabilleando en contra de esos resultados. Licenciado, a usted no le gusta mucho el estatus, pero va a tener que... No, no, la realidad es que me gusta escuchar a las aias debatir sobre el punto, es lo que llevamos escuchando por décadas, exactamente el mismo debate desde el 48 que llevamos escuchando de ambos partidos. La realidad es que el tiempo de bonanza de Puerto Rico acabó, la situación ya no es la misma, no estamos en la misma posición ante los Estados Unidos para exigir una adhesión, ni tenemos las estructuras claramente para ser independientes en estos momentos. Es por eso que venderle al país, que el cambio de estatus es la respuesta a todos nuestros problemas, es simplificar la cosa. La realidad es que en Puerto Rico hay unas repercusiones nefastas del coloniaje, no, hay unas repercusiones nefastas del coloniaje, las sabemos, las leyes de cabotaje, no tenemos extensión del programa de visas que tiene UAM, sin embargo, ¿qué hay que hacer ahora? La pregunta es, ¿es realmente viable la estadidad? No lo es en estos momentos, ¿por qué? No, simplemente de los datos, los datos son los siguientes, 73 billones en deuda, solamente el 40% de nuestra población adulta trabaja, no tenemos materia prima, ahora mismo Puerto Rico no tiene nada que ofrecerle a los Estados Unidos, ellos no son la nación más poderosa económicamente del mundo, de casualidad, es porque saben de números, y si vemos los números, ningún país en Susana Huicio que sepa sumar y multiplicar, o sea, escogería Puerto Rico. La realidad es que lo que tenemos que enfocarnos es solidificar, fortalecer el país. Nosotros no seríamos el primer territorio que se unen como Estado. Si no nos fortalecemos, estamos engañando a la gente, si no nos fortalecemos económicamente, si no fortalecemos a la gente educativamente, este país jamás va a estar en la posición de escoger ser parte de los Estados Unidos o escogerse independiente, la prioridad tiene que ser el país, hay que hacerlo fuerte. Pero la estadidad no, esa es la solución, pero ¿qué es una república asociada? Yo lo digo en mi carácter personal, yo lo digo en mi carácter personal, yo lo digo en mi carácter personal, la estadidad no, la independencia tampoco, usted entiende que bajo el Estado Libre Asociado se puede sacar el país adelante. Hay que solicitar la eliminación de las leyes de cabotaje, como lo hizo Hawái, como lo hizo Alaska, con datos, pero no de la forma que se ha hecho históricamente, siempre va uno con una carta por aquí, otro con un discurso por allá. ¿Cuándo se ha visto un esfuerzo unísono de Puerto Rico en ir con una propuesta clara al Congreso de los Estados Unidos? Por eso no nos toman en serio, por eso nadie está mirando para acá, por eso el presidente Obama no ha hecho nada. Pero pregunto, ¿por qué no tenemos la madurez política de decir, mira, tenemos un par en la mano, estamos dejando para él? Los economistas plantearon eso, hace falta la concertación y Ferdinand hacía preguntas casi en desespero. Nosotros de alguna manera tenemos que tener la madurez y la generosidad para crecernos en un momento fiscal como el que está viviendo el país, y de deterioro de nuestra familia. No lo veo que esté ocurriendo. ¿Qué puede ocurrir? Nosotros no estamos creciendo el contagio indignante lo que se ve todos los días en los medios. Lo que no entiendo es cuál es tu posición. Tú dices que vamos a trabajar con lo de camionaje. Yo digo que en estos momentos no es peor en ninguno. Que Puerto Rico se olvide del dichoso estatus en estos momentos. Sí, eso mismo. ¿Pero cómo va a ser? Pues claro que sí. Tú sabes que 15 presidentes le han prometido la estadía de Puerto Rico. Antes de ser recto, y le voy a decir más, lo han prometido, han venido aquí a buscar dinero en todas sus recaudaciones. Ahí estoy de acuerdo, yo estoy contra eso. Y la realidad es que no lo han hecho. Y Puerto Rico sigue engañado bajo un tema de estatus. Votando por partidos que significan qué somos ante los Estados Unidos. Mi pregunta a ti es, si tú crees entonces que Puerto Rico puede echar hacia adelante, con la eliminación de la ley de cabotaje, apostando al desarrollo económico. Pero espérate, siguiendo... Llevamos siendo una colonia desde los 1890. Y tú crees que lo que hayamos echado adelante. Lo que pasa es que no es viable. Ya no es la buena. La colonia. Yo la estoy escuchando, y la estoy escuchando, y me parece interesantísimo ambos puntos. Pero todo comenzó con que se trancó en el partido de gobierno. La única oportunidad de mover dentro del partido en el gobierno cambios hacia la definición de el ELA, como prácticamente las tres están abogando, que hayan cambios estructurales que permitan herramientas. Entonces, si se está trancando dentro del PPD, de que están discutiendo, lo que no entiendo, porque las tres coinciden en que hay que cambiar cosas dentro de... a unos en más grado y a otros en menos grado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Porque estamos inmóviles. Uno ve las noticias, no se está haciendo nada. El resultado del plebiscito no se movió, porque el ELA no se acaba de definir. Y el gobernador que tenemos, que no es soberanista, el gobernador que tenemos, que es colonialista, no quiso mover el resultado del plebiscito, que es la voluntad del pueblo portugués. ¿Qué efecto tiene la salida a nivel de la CEDOBILA de este comité? A mí me parece que tiene el mismo efecto que si no hubiera salido, no se van a decidir y se acaba la expresa. Es inconsecuente. Yo pienso que es una postura de él y se le respeta, pero ese informe desprende argumentos sólidos por parte de él y de los demás. Y yo creo que lo que tenemos es que discutirlo. Este viernes hay una reunión de la Junta. Así que hay expectativa de que esa reunión sea de provecho. ¿Qué va a reclamar usted dentro de la Junta? Yo no pertenezco a la Junta, pero yo sé que allí hay unas voces que van a estar reclamando el que precisamente institucional se persiga, ¿verdad? Distintos tipos de estrategias. Ya se ha filtrado información sobre una consulta posterior, utilizar el dinero que vino a través del Departamento de Justicia por directriz del presidente Obama a los fines de que nosotros vayamos concertados con definiciones ante el Departamento de Justicia. O sea, los esfuerzos los podemos hacer, pero en términos de cómo esto hace eco y sentido en el Congreso de los Estados Unidos y en la misma Casa Blanca, Puerto Rico no tiene probabilidades de ser Estado de la Nación y nosotros tenemos que recrecernos con las probabilidades que tenemos en este momento. Este, fíjate, y en la misma línea, y quiero moverme de tema un momentito porque creo que hay que opinar de la debatia, pero ustedes un poco reflejan el sentido de la población, los dos partidos principales reclamando solución del estatus y usted que no representa ninguno de los dos partidos pidiendo herramientas diciendo que el estatus es un anzuelo político para que la gente siga votando por los partidos. Pero no crees en la colonia y somos una colonia. Exacto. Claro, pero yo no creo en muchas cosas que ocurren en Puerto Rico y la mayoría de ellas no se pueden resolver en estos momentos. Hay que empezar a establecer prioridades y la prioridad debe ser la economía y la educación y luego entonces cuando estemos fuertes en posición de ir a solicitarle a los Estados Unidos, pero ahora mismo ¿con qué vamos a ir? ¿para hacer un intercambio por migajas? ¿Vamos a entregar la patria por migajas? ¿Tenemos que tomar decisiones coherentes? O sea, la realidad es que yo no estoy de acuerdo con la colonia y hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con que ahora tengamos que hacer, pero solo... En términos ideológicos yo quisiera saber dónde estás parada porque yo entiendo tus interrogantes y tus necesidades o tu visión, pero ideológicamente ¿con qué te define? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué me identifico? Con las necesidades del pueblo primero. ¿Y cómo las resuelves? ¿Cómo las resuelves educando mejor a la gente? Desarrollando la economía, invirtiendo en el local, ayudándolos a exportar porque ahora mismo no pueden exportar porque los costos que tienen no son competitivos. Pero eso tiene que ver con relaciones internacionales y con relaciones con los Estados Unidos. Y después por eso dije que eliminar las leyes de cabotaje es algo mucho más sencillo que pedir la adhesión. Y eso no se le ha dicho al pueblo. Eliminar las leyes de cabotaje como lo solicitó Hawái, como lo solicitó Alaska es mucho más sencillo que solicitar una anexión a los Estados Unidos. Y la realidad es que yo soy un mismo ejemplo para solicitar la estadidad. Una pregunta. Ahora que Batia tiene el endoso del secretario de la educación de los Estados Unidos, se acabó el evento. Eso es lo que es. Y por ir para abajo porque está hablando el más que manda en el tema de la educación. Es un endoso importante pero no se ha acabado ahí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti? Que el secretario de la educación de los Estados Unidos... Bueno, hay un lineamiento ahí bien fuerte y bien sólido. Recuerda que hay muchos títulos federales que tienen que ver con fondos para el Departamento de Educación. Así que hay un entronque ya con el gobierno federal y con el Departamento de Educación Federal que persigue una propuesta y está endosando una propuesta por primera vez porque no han endosado la mía o la de otra persona y lo digo de forma bien objetiva. ¿Qué más quisiera que mi propuesta? ¿Verdad? ¿O no quiere que la propuesta no tenga ese sentido donde quiera? Ustedes los senadores le darían entonces el aval ahora y luego pasaría a fortalecer sin problemas como gobernador. Pero no sé lo que en este país todo puede ocurrir. Por más estadista que yo soy aunque el secretario de Educación Federal lo haya endosado yo creo que el pueblo puertorriqueño se merece las vistas y discutir la propuesta punto por punto. Es un gran endoso pero requiere seguir hasta el financiero. Y alteraciones de la medida porque va a ser alterado. En el tema de educación hay varios factores que inciden en esto y esto tenemos que ver cuáles son las tendencias de los Estados Unidos y qué otras cosas podrían estar influyendo en que el secretario haya dicho esto porque vemos países como, vemos estados perdón, como Detroit, New York cuando se vieron en crisis fiscal lo primero que se presionó fue para la privatización de la educación pero entonces ¿qué vemos a la misma vez? Un conflicto que hay con que la mayoría de los dueños que son los dueños de los fondos buitres la mayoría son los accionistas principales de las compañías privatizadoras de la educación más grandes de los Estados Unidos no solamente es el caso el problema es que el Departamento de Educación Federal por años ha estado solicitando de Puerto Rico una rendición de cuentas no se ha visto una mejoría en el desempeño académico de los estudiantes y qué pasa el problema están tratando de decir vamos a reestructurar el departamento vamos a descentralizar el que diga que vamos a descentralizar el departamento no ha vivido aquí los últimos años porque Víctor Fajardo en papel lo descentralizó lo que pasa es que no se ha llevado a cabo las escuelas no se le ha dado esa autonomía fiscal y administrativa que podrían tener pero el secretario puede estar bajo la concepción equivocada del Secretario de Educación Federal que bajo un sistema privatizado la educación va a funcionar de mejor manera y eso en Puerto Rico a mí me parece increíble que todos los argumentos que utiliza la compañera todos los argumentos tienen que ver al fin y al cabo con el estatus con que somos una colonia porque lo de cabotaje es resultado de ser bueno cada uno puede amarrar las cosas con lo que lo quiera amarrar yo me puedo inventar una forma en que esto pega con un elefante pero no pega con el estatus esto es un problema de sustancia no es un problema de sustancia y de educación el gran problema lo tiene Maritere porque tú tienes ahora el endoso del Secretario de Educación para la propuesta de Batia y el Secretario de Educación diciendo que tiene el endoso del Secretario de Educación por tres años ¿qué debe hacer el gobernador si el Secretario de Educación está diciéndole eso? ¿está regañándole y diciéndole que lo haga? no sé ahora yo no sé vamos a ver colonia, colonia, colonia tienes informe de momento ahora propuestas de educación endosadas por todo el mundo y gente muy importante bueno hoy se ha ganado la dieta por favor pásame allá a Finanza Rápido porque han hecho un gran trabajo gracias vienen buenas pibes ya vienen gracias gracias gracias